¿Qué tal? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, Fernando Palomo, todo preparado. Por lo menos ya hemos comenzado a ver el ambiente. Lo que queremos es ver el partido. Hoy pondremos nuestra atención en uno de los grandes jugadores que tiene este deporte. Y sí, hoy también estamos esperando que repita la suerte que tuvo la semana anterior. Hizo tres goles. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para como lo vemos. ¡Se ve el zapatazo! Fernández, en el toquetillo de pelota, quieren abrir espacio. ¡Y se anima a darle! ¡Y la pelota que se pierde por poco! ¡Patricio Torenzo! ¡Clarito para que levante el servicio! ¡Tiene la pelota todita a los pies! Pérez, ¿podrán sacar ventaja desde esta posición en el lateral? Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Si viene el saque de costado. Balón interceptado, no han completado la jugada. Pérez. Fernández. 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 Parece que este equipo ha levantado una muralla. Ahí estará en un ejercicio de paciencia. Tocando para atrás. Esto es para ganarlo. Ha parado muy bien el arquero. Busca uno en quien apoyarse Frena el árbitro El partido porque hay falta Ese llega a pegar en alguien Ese rosa en contrario ¡Está el remate! Se va fuera la pelota Le pegó bien pero no pegó Querían aprovechar la pelota parada Y al final esa pelota ha pasado muy cerquita No se le ha ido por mucho esa pelota Un poco más abajo Y estaba adentro Pérez Está intentando por el costado ¡Ojo Cristo! Llega bien para tapar Aleja la pelota de su portería Hace mucho que el delantero no ve la pelota Por eso tiene que bajar a buscarla Atento con el pase Bueno Balón que sigue de largo Y todos en el área se quedan preguntando ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Llegan a apurarlo Sabe que si la pierde Deja una ocasión regalada Han llegado muy bien A quedarse con la pelota ¡Ojo le pega! Hace muy bien su trabajo este portero Hay dos minutos de tiempo agregado Al compromiso Y le da nomás ¡Grande al giro! Bueno levántense de su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta gol Y bueno Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo ¿No? No Este muchacho ni de mozo lo contratarían Fernández La pelota no tiene dueño ¡Ahí está el tiro! Carlos Ausky Y llegó a la pelota Y le lo costó mucho Gran oportunidad para el cintro En ese juego de Atrax Vargas Pegó en el poste Y lo pueden festejar Con el arquero vencido El palo era el último recurso Para salvar este equipo Y no jugó Por el contrario Yo creo que merecido Del lado que se puso el palo Porque el tiro había sido impresionante Y es que seguimos con el partido Uno a ciro Parecía bueno el centro Por eso decía nada más Parecía Y sigue con su magia Tocando el balón Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Ahí tiene para centrar Y han perdido la pelota ahora De aquel más Treinta minutos Le queda en el partido Se asoman y la ve clara Era bueno el ataque Pero se esfuma Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Con algo no está a gusto El técnico visitante Cuando se escape la pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Va a reponer la pelota Desde el costado Se retira Mario Antes de llegar al vestuario Y ducharse Por ahora bañado en ovación Realmente sí que va a dormir Muy tranquilo esta noche Sabiendo que lo ha dado Todo Carro La pelota que se escapa Por el costado Isaac de manos Si fuera repartidor De pizza Las llevaría todas Antes de los 15 minutos Carlos Ausqui Gran centro Ha llegado a caer En el primero Que se cruza con el centro Lucas Barrios Le sacan de encima La pelota Que va por ella Esa pelota Se va por el costado Y lateral Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse El técnico de casa Mario Ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún Cufre Palo en el polo Llega muy bien A reventarla Si ese palo No se hubiese puesto Por el medio La ventaja Era mayor Y jugarían Con más tranquilidad Bárbaro Que la anticipo Marito Apenas Y nos podemos Escuchar El momento Que está viviendo Este partido Es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo Lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol Siempre gana Se dan cuenta Que tocar el balón Es lindo Lo que pasa Que mientras das Más toques Es una muestra De un juego En equipo Puste El segundo puste ¡Gol! ¡Coloso! Se notaba Un mejor juego Por parte de este equipo Ahora están Mostrando una clara Superioridad Parece que lleva Un botín en la frente Mario Vaya Arremate Si señor Hasta la pelota Parecía hablar Y decía que la empujara Nomás Y por ahora La pizarra Dos a cero Entramos ya En el último Minuto de juego Lautaro Gianetti Hemos llegado Hasta acá Finaliza el partido Y ahí está Han perdido El partido Seguramente Decepcionado Naturalmente Decepcionado Mario Preguntándose Si hicieron en realidad Lo suficiente Para conseguir otro resultado Bueno Han perdido un partido No se tienen Una hecatombe Ni mucho menos Se pueden sacar Buenas conclusiones Gracias 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 Gracias.